os presento al baile de continental gt convertible el cabrio que es prestaciones es exclusividad pero sobre todo es lujo Belday GTC que significa Grand Touring Convertible perdón por mi inglés esto es es un gran turismo coche de altas prestaciones pero no es un deportivo puro de hecho no compite contra Ferrari o Porsche porque no está en esa liga de hecho veréis que si investigáis un poco apenas seis rivales que puedan luchar de tú a tú como paquete claro contra este Belday tenemos una escultura de acero y aluminio de 4,85 metros de longitud por 1,95 de ancho y 1,40 de alto como en el coupé y a diferencia del anterior gt se ha bajado el morro y se ha podido hacer un capó más largo el motor es nuevo ahora no sólo ofrece un importante ahorro de peso sino que también cuenta con doble inyección doble turbo compresor un sistema de desplazamiento variable que desconecta la mitad del motor en determinadas situaciones y el sistema estar stop pero lo que en realidad me interesa es que los 635 caballos y los 900 newton metros de par están disponibles desde muy abajo gracias a toda la tecnología que atesora este bloque realmente eso en la práctica se convierte en un 0 a 100 en 3,8 segundos y que la aguja del velocímetro no pare hasta llegar a los 333 kilómetros por hora cerramos el capó y ante mí una carrocería de acero y aluminio y una técnica que se llama super forming es una técnica de gran precisión que consiste en calentar el aluminio a 500 grados y moldearlo con gas a presión un proceso que ha permitido a los diseñadores crear líneas más pronunciadas y complejas en el chasis simplemente fíjate en este nervio que arranca aquí en el segundo faro y que acaba en la parte trasera justo donde arranca el voluminoso paso de rueda y ahora sí vamos al interior a ver qué nos ofrece que estamos en un descapotable es realmente un hecho y eso es justamente lo que me da pie a hablaros de la capota es la más grande de cuantas hay de lona en el mercado ahora mismo y cuenta con cuatro capas se ofrece en siete colores diferentes y se pliega y se repliega en tan sólo 19 segundos operación que se puede hacer hasta 50 kilómetros por hora y eso es algo que está muy bien pero ojo hay que tener cuidado porque como la capota es tan grande si hace viento puede que tengas que pasar por el taller y eso a nadie le gusta eso es algo por cierto que nos consta que le ha pasado a algún cliente pero ahora sí con el cielo por montera vamos a explicarle un poco más cómo es este exquisito interior el diseño exterior está muy bien pero cuando estás conduciendo para ti pasa desapercibido en lo que te fijas es en todo este lujo que te rodea no sé por dónde empezar 10 metros cuadrados de madera utilizados en cada unidad piano lacado que recorre todo el salpicadero y las puertas diferentes tipos de cuero para asientos y salpicadero aquí se respira exclusividad al más alto nivel olor a lujo calidad artesanal de las horas y horas que pasan los artesanos de la fábrica de inglaterra ajustando cada detalle estoy a unos 6 grados más o menos hace bastante frío pero creedme si os digo que no me importaría nada viajar así como está ahora el coche descapotado porque este Bentley GTC es una máquina de generar calor y todo ello gracias a unos sistemas de calefacción que han sido mejorados con respecto al anterior modelo pero es que volante los propios asientos y los reposabrazos son también calefactables sí sí los reposabrazos y por supuesto tenemos una agradable brisa sobre nuestra nuca que también gana muchos puntos a la hora de viajar sin la capota pero como decía al principio este Bentley es una oda a la tecnología y eso es algo que se nota enseguida en cuanto pasas la vista por este salpicadero nunca antes y repito nunca antes Bentley había sacado al mercado un coche tan tecnológico muchos me diréis que todo esto lo hereda del grupo volkswagen al que pertenece bueno sí y cuál es el problema cuál es el problema de aprovecharse de lo que hay en casa que es muy bueno para hacer un coche mejor pues sí amigos mucho de lo que vais a ver a continuación ya lo conocemos del porche panamera y de otros modelos del grupo os hablo de la enorme pantalla de la instrumentación con varias vistas para personalizar la información esta otra pantalla de más de 30 centímetros con una ingente lista de funciones radio digital a perca al play por cierto no ofrece android auto disco duro de 60 gigabytes y desde aquí se pueden gestionar casi todos los parámetros de todos los sistemas del coche llama la atención que cuando la tendencia es justamente a la de eliminar todos los botones que en la consola central vel de haya decidido hacer justamente lo contrario es decir cada centímetro de salpicadero de consola que tiene mete un botón y fijaos todos los que hay en estos 30 centímetros bueno aquí tenemos como dos zonas claramente diferenciadas la zona del conductor y la zona del acompañante son casi casi simétricas tenemos el botón giratorio o el mando giratorio para ajustar la temperatura las toberas la fuerza de ventilación aquí lo podemos ajustar y después como en todo cabrio necesitamos unos asientos calefactados ajustables en tres niveles también son refrigerados ajustables en los mismos tres niveles y en este caso este vel de y trae como muchos otros cabrios también una con una cortina de aire que va directamente a la nuca que también se puede configurar en tres niveles de fuerza más abajo nos encontramos con el mando el botón que acciona el freno electro hidráulico el sp en dos etapas una es un poco más permisiva la siguiente si dejamos pulsado lo desconecta completamente los warning y aquí tenemos el botón que arranca el coche y este mando giratorio que lo que hace es elegir el modo de conducción que quieres en cada momento estos tres botones de aquí pues el de la izquierda es el que activa o desactiva el start stop del motor este de aquí es el del sistema de aparcamiento el asistente de aparcamiento y el pdc el de las cámaras vamos aquí tenemos un montón de posibilidades cámara delantera la trasera las dos laterales están viendo los pies de mi cámara justo que tal justo tenemos una panorámica delantera que es esta y la panorámica trasera y los dos botones más importantes en todo cabrio los de la capota en este caso tenemos este de aquí arriba que es el que abre la capota y el de aquí abajo que es el que la cierra y volviendo a la pantalla tenemos un montón de configuraciones que son las siguientes la pantalla es táctil pero justamente debajo tenemos botones de acceso directo a los principales menús desde los cuales podemos configurar las distintas funciones pero también a la izquierda pues fijaos tenemos los mismos botones y además se pueden con un simple clic acceder a ellos una forma súper rápida tenemos el menú de navegación sistema multimedia el teléfono y el coche y como veis tenemos justamente a la derecha una línea en la que se puede hacer la configuración ya más fina en este caso pues podemos configurar todos estos parámetros dentro del menú del coche y para los que no les gusten estas virguerías tecnológicas o esta pantalla pues tenemos un secreto damos al botón de screen y tenemos estos tres relojes totalmente analógicos en el de la izquierda tenemos la temperatura exterior aquí en el centro una brújula y en el de la derecha tenemos un cronómetro y dicho esto ya es hora de empezar a ver de lo que es capaz este Bentley Continental GTC así que freno botón de arranque y por cierto tenemos sorpresa porque cuenta con launch control así que pie izquierdo al freno derecho al acelerador subo de vueltas se queda en 4000 y ya solo hace falta soltar el freno para sentir todo el empuje de los 635 caballos desbocados que hay delante de mí y aquí es donde hay que hablar de los modos de conducción hay tres modos preconfigurados está el modo confort el modo Beldey y el modo sport y después hay otro que tiene varios parámetros donde configurarlos de forma personalizada en el primero el Continental relaja todos sus músculos para llevarte sobre una alfombra de terciopelo roja sobre la que no te enteras de nada de lo que haya en el asfalto es la desconexión total con el suelo los acompañantes se van a quedar absortos porque la suavidad es máxima mima con celo tu espalda en este modo las barras estabilizadoras activas se esfuerzan en desacoplar al máximo las repercusiones de la carretera así que si quieres viajar en primera clase este es el modo que debes llevar activado luego está el modo Beldey y aquí las cosas cambian si el primero es el más recomendable para cuando vayas con un acompañante el modo Beldey lo es para cuando empieces a querer experimentar tú solo las sensaciones de llevar este coche la suspensión neumática adopta un tarado un poco más duro y las reacciones son un poco más rápidas tanto en el acelerador como la caja de cambios es el modo en el que Beldey espera que los clientes pasen el 90% del tiempo cuando conduzcan de hecho es el que se activa por defecto cada vez que arrancas el coche y luego está el modo sport que es el que deja totalmente de lado el confort y lo que hace es tensar los músculos para dar lo mejor de sí mismo que nos encontramos en este modo pues una suspensión dura un sonido del motor más presente incluidos unos maravillosos petardeos algo artificiales y provocados hay que decirlo pero que están ahí y que harán las delicias de los que tengan la oportunidad de escucharlos desde fuera en general en este modo el continente al que te lo que hace es reclamar su carácter de gran turismo rápido y hacerse notar sacando reducir los más de 600 potros que están esperando tus órdenes con el pie derecho es un coche muy rápido si lo es pero no es un súper deportivo al estilo de los porche o de los ferrari sobre todo en el paso por curva y es que este coche tiene un grave problema y son los más de 2.400 kilos que pesa y que generan muchas inercias en las curvas sobre todo las curvas lentas y eso hace que la electrónica se tenga que afinar de lo lindo para poder meter a este coche en vereda el milagro lo obra el Bentley Dynamic Ride un avanzado sistema de control de balanceo de 48 voltios cuyo funcionamiento se basa en el control y ajuste de los actuadores eléctricos en la barra estabilizadora de cada eje de ese modo mejora la maniobrabilidad así como el confort al volante ya que crea una sensación de mayor ligereza y de precisión para que puedas notar todo este dinamismo la marca inglesa lo que ha hecho es hacer mucho más rígida la carrocería hasta un 5% con respecto al modelo anterior la transmisión de 8 velocidades y doble embrague proporciona una aceleración continua y cambios de marcha que sorprenden por su rapidez pero como trasladar al suelo semejante cifra de potencia sin que aquello acabe como el rosario de la aurora pues con un nuevo sistema de tracción total que sustituye la tradicional distribución 40-60 entre las ruedas delanteras y las traseras este modelo emplea ahora una distribución de par entre las partes delantera y trasera que varían según las condiciones de conducción una de las cosas que más me están sorprendiendo de este benley continental gtc es sin duda la capacidad de frenar son muchos caballos puedes alcanzar una velocidad muy alta pero toda esa inercia toda esa energía tienes que saber y poder detenerla a tiempo y de eso se encargan el sistema de frenos más potente que benley ha montado nunca en un coche de serie los discos de freno delanteros miden 420 milímetros y se componen de dos piezas que emplean un anillo de fricción de fundición y una campana de montaje de aluminio las pinzas frontales cuentan con 10 pistones cada una mientras que las traseras tienen cuatro pistones que se agarran a los discos de 380 milímetros de una pieza y los zapatos apunta unos neumáticos pirelli p0 los cuales introducen como novedad un tamaño diferente en el eje delantero con respecto al eje trasero la conclusión es clara es el mejor benley que he probado jamás no sólo por su motor y por la capacidad que tiene de ir rápido también lo es por su tecnología por todos los asistentes que tiene pero sobre todo por la exclusividad y el lujo que supone y rodando con 260 mil euros que cuesta hacia lo descubierto pero también lo haces en la vista ninguna toma 노 y tortera no sólo se ha mencionado con control y a la